amigos en nuestro tour por españa llegamos a un lugar mágico fascinante increíble un castillo que está decorado y en pleno funcionamiento como si fuera la época medieval se puede jugar a ser un caballero templario se puede visitar la sala de torturas se pueden visitar varios de sus salones decorados como si fuera el medioevo un viaje fascinante al pasado avanti almodóvar del río señores pasajeros bienvenidos a bordo de antonio por viajes ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar bueno ese es el castillo almodóvar del río la ciudad que tiene abajo obviamente blanca otro los escenarios de game of thrones esta catapulta es una de las de utilería que se usaron en la serie game of thrones lo que es paradójico que por ahí pasan las vías del tren ave de alta velocidad de españa serán la de la habitación de la reina de alto jardín o serán estas dos donde jaime lannister la obliga a suicidarse a la reina fuerte como cadenazo en los dientes quien jaime lannister con los sin mano a eso es una visita teatralizada con un masordomo del rey la torreta de los guardias pues aquí a comer y a beber los invitamos al pasar al salón de los leones donde estaban aquí en algún momento los reyes preparás el mate y mirás para afuera así a ver si viene alguien haces de vigilante haces de vigilante hay que hacer fuerza eh Allí viven los propietarios del castillo Esa zona reservada no se visita Vamos ahora a la torre de los homenajes Según el castillo esta es la sala donde se produce el encuentro de Lannister La reina de Altojardín Esa sería la puerta que se ve atrás Claro le pusieron otra puerta Desde ese balcón ella mira Cómo van llegando las tropas de los Lannister Por aquel campo Ahora si estás en el mismo lugar que la reina de Altojardín Estabas aquí en este balcón Mirando cómo llegaban Mirá el hijo de Lannister Le digo una cosa Que me mate y me tomo Te suicidas Sí, sí Está bien, y allí era donde se veía el ejército invasor Acá sí es parte de la película Está acá, gusano gris En las mazmorras Apá, a ver que tenemos allá abajo Guau Mirá lo que hay allá abajo De qué siglo es Acá en las mazmorras Seguimos recorridos Dale Justo viene el ave Ah va, no Ese no es el ave Ese es el tren regional Ese es el tren Local, regional Una vista a 360 grados En la torre del homenaje Del castillo De Almodóvar del Río Pueblo Almodóvar del Río Ciudad me parece Ya casi Y ahora descendemos Del camino Ya veo un skyline Así a lo largo Y ya digo Castillo, gatillo No, es una ciudad No sé cuál Pero está allá arriba No se olviden de suscribirse a mi canal Es totalmente gratis Y activen la campanita Para que les avise La publicación De mis próximos videos Muchas gracias